Hola, muy buenas a todos chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a una nueva serie, como estáis viendo en el título, una serie donde voy a hacer recomendaciones de canal, es una cosa loca que nadie ha hecho nunca, como ya sabéis, bueno, la verdad que sí que lo hace mucha gente, no me toquéis los huevos, porque lo sabéis de sobra, me lo pondréis aquí, porque estás copiando no sé quién, a no sé cuánto, a no sé quién su puta madre más, pero como cada persona tenemos un punto de vista diferente, y yo considero que el mío, pues, no sé si para bien o para mal, pero puede ser bastante aceptable, pues entonces, pues voy a hacerlo yo también. Bien, vamos a poner unas pequeñas pautas antes de empezar ya aquí a daros la chapa demasiado, lo primero, este vídeo, no quiero que me empecéis en comentarios a decir, no, porque estás haciendo esta serie, porque se la viste a tal, 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 o a cual, o a cual, o no sé quién, yo esta serie, el primero que se la vi realmente haciéndolo fue a rubachdreturns, no tengo ningún tipo de problema en reconocerlo, no tengo ningún tipo de problema en deciros que os vayáis a su canal, y si queréis ver sus recomendaciones, pues que las veáis, porque me parece que hace un contenido muy de puta madre, y me parece perfecto que vayáis, veáis sus recomendaciones, luego vengáis aquí, veáis las mías, comentéis allí, comentéis aquí, o no comentéis en una parte, ¿vale? Con lo cual no quiero que digáis, un plagio, es un plagio, ¿no? Porque tendrá su punto de vista, el conocer a unos youtubers, yo conoceré a otros, conoceremos a los mismos, puede que no, puede que sí, así que, bueno, básicamente, es eso lo que quiero dejar claro ya desde el primer minuto, que yo la hago, vale, sí que sé que hace más gente, pero la hago, pues porque creo que puedo ayudar a gente a que conozca otros canales, partiendo de esa base, no voy a poner más recomendar canales aquí en esta serie, en esta sección, de gente que tiene 100.000 suscriptores, obviamente esos canales no necesitan, probablemente todos los que, tristemente estéis viendo este vídeo, porque probablemente seis, cuatro gatos, los conozcáis, con lo cual no voy a seguir yo dándoles más bombo, porque ya tienen el bombo que necesitan, yo pondré canales pequeños, vamos a poner entre comillas pequeños, vamos a hablar de pequeños, pongamos canales de menos de 10.000 suscriptores, ¿vale? Sé que es una burrada tener 10.000 suscriptores, es la polla tener 10.000 suscriptores, yo que tengo cerca de 900 ahora, más o menos, sé que es la re hostia puta tener 10.000 suscriptores, pero bueno, considero que hay tantos canales por encima de 10.000 y que los de, por debajo de 10.000, pues pueden necesitar a lo mejor ese, ese poco y tín así, empujón así, no sé, esa cosa que la gente a lo mejor diga, joder, pues voy a contenido más de puta madre, pero no lo conocía, conocía este, es un normal, que ahora me desescribo de él y me vengo para este chaval que es mejor, tampoco quiero eso, no quiero que digáis, no, no, porque ahora paso de estos grandes que siempre hacen lo mismo y me voy a ir a buscar youtubers pequeños ahí, like a vos, tampoco quiero eso, quiero que estéis en los canales que os gusten, yo desde aquí os traigo más canales, como la variedad está al gusto, como se suele decir, así que básicamente quiero que eso, que no hagáis en plan criba ni cosas extrañas. Lo siguiente es que los vídeos van a tener entre 2-3 canales, no quiero tampoco meter muchos porque será en plan saturar, no sé si lo haré semanal, quincenal, mensual, no sé cómo lo haré, será pues que veo un canal que me gusta, pues lo hago, que veo dos, pues lo hago, pues así básicamente, según yo me encuentro así con gracia de hacer estos vídeos, ¿vale? Porque ya sabéis que yo también entre el curro, tal, buenas movidas, no tengo mucho tiempo. Así que sin más, vamos a arrancar con estos dos primeros canales, los cuales yo considero muy interesantes, son el canal de Mochas y el canal de Zeta, así que bueno, vamos a entrar a sus canales, vamos a ver un poquitín lo que mueven por ahí y vamos a ver si os convenzco, si os abro un poquitín los ojos y os gustan sus canales. Luego al final del vídeo le doy una explicación de cómo podéis, si queréis, ser promocionados o si queréis promocionar a otros amigos aquí, así que bueno, vamos a ver cómo lo podemos hacer. Yo mi gente, bienvenidos a Conceita de Fútbol, yo soy Zeta, bienvenidos a mi canal, este canal para fútbolfiferos y para fútbolfiferas. Bueno, pues eso que acabáis de ver es básicamente el inicio de cada vídeo de Zeta, empieza con ese saludo. Vamos a hacer un vistazo por aquí rápido, veis aquí el banner muy guapo, muy sano, con, bueno, Ronaldo, George Weah, Valderrama, Patrick Pantera, Kluivert, Chikawi y bueno, también este banner, si no me equivoco, se lo hizo el señor Dargo, con lo cual es una cosa muy sana. Entramos en más información y podemos ver aquí la descripción de su canal. Bueno, soy Zeta, en este canal hablaré de todo tipo de cosas relacionadas con el fútbol, siempre intentando dar mi enfoque, eso sí que es verdad, es un chico muy objetivo, la verdad que habla muy bien. Y bueno, veis que el canal fue creado el 11 de octubre de 2014 con sus 975 suscriptores en este momento y sus 19.000 casi visualizaciones. ¿Qué podemos encontrar dentro del canal de Zeta? Pues básicamente podemos encontrar mucha variedad de vídeos, muchísima variedad de vídeos. Sé de buena mano que tiene ganas de tener ya la capturadora o al menos la estaba esperando, no sé si ya la tenía o no, estaba esperándola. Pero bueno, vemos que tiene pocos vídeos aún, eso obviamente acaba de empezar. Y bueno, tiene, desde blogs, tiene recordando a, tiene recordando a, es una serie muy buena, recordando a grandes jugadores de la historia del fútbol, hablando, viendo imágenes, viendo goles, viendo jugadas, hablando de su historia, de sus equipos, cosas muy buenas, opiniones, blogs, sobre la selección, las problemas de la liga, por qué el FIFA 15 puede ser el peor FIFA de todos los tiempos, bueno, tiene muchas cosas, las previas, a cada jornada de liga hace una previa, hablando de cómo está la situación de la liga de temporada, quién juega contra quién, cómo están, quién se lesiona, quién falta, quién viene, quién no sé qué, bueno, muy bien, pues si te quieres poner rápidamente al día, bueno, veis aquí recordando a Paulinez, otro fenómeno, 3 minutos del mundo, vídeos muy varios sobre jugadas muy puntuales de la historia del fútbol, Ronaldo abriendo sobres también, obviamente va a subir FIFA, para los que os interese FIFA, va a subir FIFA, como veis ya sube algún golito, no sé con qué los grabas, si los grabarán ahora mismo con el móvil, con la cámara o cómo, pero realmente sé que, sé que está como a la espera de la capturadora, y bueno, la verdad que, como podéis ver, también tiene sus listas aquí bien colocadito, para que si queréis ir a una lista en concreto, pues bueno, pues podáis ir, y la verdad, es un canal que os recomiendo muy de veras, de que os paséis por él, es un canal muy para hablar, para valorar, para interactuar, podéis dejar todas sus opiniones, contesta todos los comentarios, siempre haces del respeto, obviamente hay que comentar, como os digo, y nada, pues bueno, este es el canal de Z, espero que os guste, espero que os paséis, como siempre, en la descripción tendréis su canal, su Twitter, por si queréis dejarle cualquier historia, y bueno, vamos a pasar al siguiente, al de mochas. ¡Hostia, que estamos en directo! ¡Hostia, hostia, hostia! ¡No me había dado cuenta! ¡No me había dado cuenta! Bueno, pues básicamente, eso que acabáis de ver es mochas, es un auténtico demonio, está muy loco, y eso es el punto que le da la gracia a su canal, es un canal muy divertido, es un canal muy abierto, es un canal con mucha variedad también, como podéis ver, ahí viste, bueno, perdonad que os quite rápidamente el banner, muy chulo el banner, con lo de Zárate Dios, Zárate es su jugador de referencia, por decirlo de alguna manera, y bueno, pues dentro, ¿qué podemos encontrar? Pues bueno, podemos encontrar aquí, ya tenemos, bueno, perdón, vamos a mirar la más información, antes que se me olvide, creado el 10 de agosto del 2013, tiene un añito y poco, 4.761 suscriptores, 218.000 visualizaciones, la verdad que bueno, va muy bien, la descripción es simple y sencilla, FIFA 15 y más, o sea, así tiene que ser, y bueno, dentro de los vídeos, pues podéis ver muchísimas cosas, vamos a abrir un poquitín así hacia abajo, para que veáis, bueno, tenemos desde Pack Openings, que también, bueno, pues los Pack Openings los podéis encontrar prácticamente en cualquier canal que suba FIFA, porque bueno, realmente es una cosa que se hace bastante bien, es bastante emocionante, y bueno, podemos también darlo casi generalizado. Los James to Glory, pues bueno, aquí lo veis, con James hace la gloria, damos el juego con James a su manera, y es el FIFA 14, pues ya son vídeos viejos, los más bajitos del FIFA 14, bueno, Copa & Goals, bueno, tenemos aquí más vídeos diferentes, tutoriales de cómo comprar monedas, bueno, jejeje, eso casi nadie lo hace tampoco. Reviews, a lo que vamos, reviews, porque le está dando un vuelco muy positivo al canal, donde empieza aquí a hacer reviews de grandes leyendas del FIFA dentro de, o sea, dentro del juego de Xbox One, por ejemplo, Cliver Leyenda, Inks If, o sea, Cliver Leyenda, tenemos los If, también Vuelvek If, Vela If, Inks If, Predicción de Totis, Sobres Ida también, bueno, Misanos, y bueno, pues también hace equipos, hace vídeos parodia, esto es un vídeo muy simpático sobre el mejor equipo de FIFA 15 Ultimate Team, también tiene, si no me equivoco, un vídeo muy bueno, no sé si lo habrá borrado, este vídeo es brutal, el mejor, la historia del mejor gol de mi vida, es un vídeo que os recomiendo que veáis, bueno, no hay más que ver las reproducciones, que hace 5 discos de su vídeo tiene 3000 repros casi, y bueno, pues que os puedo decir de Mochas, que os paséis por su canal, que es un tío también que está muy activo, que contesta comentarios, que te contesta por Twitter, que podéis hablar con él, que, bueno, yo he recibido mucho apoyo por su parte, la verdad que siempre se agradece que gente que empieza así como yo, así, desde abajo, pues oye, que la gente se preocupe por él y que le ayude y que, vamos, yo por Mochas no puedo decir que haya tenido una mala respuesta o un no a cualquier pregunta que le hice o cualquier cosa. Así que, bueno, también tiene sus listas de reproducción, bueno, aquí lo tiene, vídeo favorito, si yo estoy más chetado, no tiene listas, el Mocha se pasa de listas, básicamente lo quería enseñar porque me hizo gracia, pero bueno, no quiero que no os suscribáis porque no tiene listas, que las listas a fin de cuentas son simplemente una tontería. Y bueno, las reviews son, por si queréis ver, un poquitín, no pondré sonido porque, bueno, para que no tal, pero bueno, aquí os enseña todo, ojo que me sale FIFA 15 coins aquí, qué cosita, sobre todo, pues por ejemplo, que lo podéis ver que lo pone así, muy bien, ha hablado todo, lo mete todo, pim, pam, desde su punto de vista, y bueno, pues a lo mejor os invita a que probéis jugadores. Así que sin más, estos son los dos canales que os voy a traer en este primer vídeo, os los recomiendo 100%, los tenéis en la descripción, vuelvo a recalcar, y espero que os paséis y que dejéis en algún comentario que vais por ahí de mi parte para que se vea que hay comunidad, ¿sabéis lo que os digo? Sí, ya lo he apoyado de la comunidad. Vamos a despedir esto. Bueno, pues estos son los dos canales que os quería comentar, por ejemplo, en este primer vídeo. No penséis que no me gustan más canales o que estos son los dos que más me gustan o los que más me apetecía. Bueno, he cogido dos dentro de los que veo habitualmente, dentro de los que considero buenos canales de FIFA. Hay muchos que considero buenos y que irán saliendo aquí poco a poco, no digas, joder macho, pues porque no me traes aquí el canal de Rizel o el canal de Dargo o el canal de yo qué sé. Pues por ejemplo, esos van a venir, van a venir porque son buenos canales de FIFA. Son canales que suben cosas buenas, diferentes, no son monótonos, son canales divertidos, son canales que están creciendo, son canales que gusta ver y que a mí me gusta ver y que creo que a vosotros os gustará ver en cuanto los conozcáis. Pero no puedo poner en un vídeo 17 canales porque sería un caos, os saturaría y no veríais ninguno, entraríais, darís dislikes, hatearíais y la de Dios. Entonces, bueno, por eso os pongo estos dos. No penséis eso, que van a ser los únicos, van a ir viniendo más, van a ir viniendo más poco a poco y ahora viene la parte que más os gusta, donde os podéis promocionar. Sois la hostia y dices, oh, voy a spamear aquí para que la gente me vea. Vamos a hacerlo de dos maneras muy sencillas. Va a haber dos vías. La primera va a ser en comentarios. En comentarios podéis spamear lo que queráis siempre y cuando no sea vuestro canal. Me explico. Podéis ponerme canales de gente que vosotros veáis dentro del mundo de FIFA, dentro del mundo de FIFA no os veáis, oh, pues yo veo a Monirres, yo veo a Vegetta, yo veo a Rubius. No, 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 porque esos no son de FIFA y no nos interesan en este canal. Queremos canales de FIFA. Entonces dices tú, joder, pues yo veo el canal de F de FIFA y me mola mucho. Pues yo veo F de FIFA por esto, por esto, por esto, por esto, por esto. Pones el enlace y a mí me va a saltar que es spam, obviamente, voy a mirar, voy a mirar que no estés haciéndome la del listo, la del inteligente, la del avispao, que hay muchos, y te estés autopromocionando. Entraré en ese enlace, veré el canal que es, si veo que es un canal de FIFA, si veo que la descripción de lo que tú me pones en el comentario está bien, es educada, es real para que la gente pueda fiarse, pues acepta y spam para abajo y no hay problema, y se acepta sin problemas. Bueno, esa es la manera de promocionar canales que tú consideres buenos y que a lo mejor yo no conozco, ¿vale? Por ejemplo. Otra manera, si dices tú, no, no, yo quiero que me conozcas a mí, yo quiero ser el puto amo, yo quiero que me saques en tu próximo vídeo. Esa es una manera más fácil. Solamente tendréis que hacer dos cosas. Es vía Twitter, obviamente, vamos a cambiar un poquitín para que no es en el box, en vía Twitter, la hashtag amodilla o como cuando se haga así. Básicamente tenéis que poner promocioname el opi, espacio, arroba el opi23, para que me entere yo, porque si no me entero, y me pones, este es mi canal de FIFA, espero que te guste, bla, 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 lo que sea, y me pones el enlace. Yo entro, pipeo, te hago un RT si veo que está bien la movida, te hago un RT ya para que la gente empiece a pipear, para que la gente diga, uy, 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 qué cosita más linda, y luego si veo que tal, pues te pongo en el siguiente vídeo sin problemas, y yo a mí lo que me gusta ya es descubrir aquí gente que sube vídeos buenos y que no sea todo pues pack openings o insane packs o tal o cual, ¿vale? Entonces vamos a hacer aquí la comunidad, la comunidad de FIFA que tanto, que tanto os gusta, que tanto, sé que os, en el fondo sé que os hacéis así en los pezones con la comunidad de FIFA, ¿eh? Porque os sentís ahí en plan de, uy, te he integrado ahí de puta madre, venga. Pues entonces eso es lo que venimos a traer en este vídeo, espero que os guste, espero que os haya gustado, espero que os haya sido útil, espero que me dejéis un dislike, como siempre, y también podéis dejar comentarios aunque no sea promocionando canales, ¿vale? Así que bueno, creo que la idea es bastante sana, no creo que tenga demasiada maldad, y nada, nos vemos en próximos vídeos compañeros. ¡Chao!